Hola gente, sí, de nuevo tenemos análisis doble, tenemos un 2x1, y es que me atrasé con el video de San Valentín, pero valió la pena, porque tuvo buen recibimiento. En fin, espero les guste este resumen y análisis, y bueno, dentro intro. Este capítulo comienza con una ceremonia un mes después del canibalismo, en esta vemos a Fukuzawa recibir un premio, que es un arco, y vamos a tomarnos un par de segundos para apreciar lo guapo que se ve este hombre en traje, lo dije una vez y lo seguiré diciendo, este hombre es como el vino. Los asistentes comentan que es raro que se lo dieran a una empresa privada, pero no pueden negar todo lo que ha hecho la agencia para ayudar al país. Este viejito les para los carros, pero no se confían, tiene cara de bueno, pero no es así. Sigue el opening, pero ese ya lo analicé en el video anterior, así que nos saltamos a una escena en la que Atsushi está entrenando con Kunikida, y esta es la primera vez que vemos entrenar a Atsushi. Kunikida le dice que el tigre es fuerte, pero él no, por eso pierde el control de su habilidad y depende mucho de esta. Luego se van a trabajar, así que no sé a qué hora estaban entrenando, pero si Atsushi no quisiera entrenar no se levantaría tan temprano. En el trabajo resulta que tienen un caso, han desvivido cuatro personas de formas horribles que no puedo describir y no voy a poner por qué me censuran. La cosa es que estas personas son importantes, son miembros del gobierno, por lo que esto es un encargo urgente. Las muertes tienen que ver con un simbolismo sobre los signos de la muerte de un ángel. Estos signos son ropa mugrienta, decadencia capilar, cuerpo maloliente y sudoración axilar. Y falta un signo, que es el quinto, y es el rechazo tedioso. Estuve buscando sobre esto y resulta que La corrupción de un ángel es un libro del autor Yukio Machima, quien terminó el manuscrito antes de desvivirse. Este es el último libro de la tetralogía de El mar de la fertilidad. Encontré lo que decía el libro sobre estos signos y es muy similar a lo que dicen en la serie. En realidad el mismo libro tiene varias fuentes con cosas que no entendí, pero al final tiene varias definiciones de los mismos signos. Y les voy a leer la que se parece más. Son cinco los signos de que el tiempo otorgado ha concluido. Las flores de los cabellos se marchitan. Un fétido sudor surge bajo los brazos. Se manchan las túnicas. El cuerpo deja de emitir luz y pierde la conciencia de sí mismo. Esto dice que es de la vida de Buda el quinto pliego. Es decir, parte de un libro dentro de otro libro. Este libro, el de Yukio, es larguísimo, así que no lo voy a leer. Además son cuatro libros y me imagino que son igual de largos. Pero eso. Concluyen entonces que habrá otro desvivido pronto, pero Fukuzawa les ordena que deben detenerlo. Rampo, sin embargo, se niega a esto debido a la advertencia de Muchitaro. Fukuzawa insiste y Rampo sale de la oficina muy enojado a averiguar sobre la advertencia y la posible ruina de la agencia. Saltamos a otra escena en la que vemos a Atsuchi ir caminando por una calle. Este recibe una llamada de Ango, que ¿cómo consiguió su número? Ni idea. La cosa es que Ango intenta contactar a Dasai y le comenta que la corrupción de un ángel puede ser una facción del gobierno. O al menos eso entendí yo. En eso llega este viejito y le pregunta que cómo va la investigación y con quién habla y Atsuchi no sabe mentir. Pero le dice que le pidieron un recado. El tipo le dice que estaba tomando un café, pero Atsuchi usa sulfato de tigre y era mentira. Así que se saca una excusa bien penca, terrible, porque Atsuchi no sabe mentir. Y dice que va a ir a alimentar a un camaleón y se va. El viejito este hace un soriloquio y dice que la agencia perecerá ese día. Yo les dije que no confiaron en este viejito. Saltamos de escena y vemos que Dasai está en un hipódromo. Y llega este tipo y le pregunta qué caballo va ganando. Dasai lo mira concluyendo que es ciego y le dice que el número 9 va a la cabeza. El tipo le dice que va a ganar, que se dio cuenta por el sonido de su cuerpo. Y procede a arrestarlo. Esto por ser cómplice de desvivir a 139 personas, hacer 312 amenazas y 620 estafas. Entre otras cosas. Y Dasai pone esta cara. Y wey, lo dije en la reacción del tráiler y lo digo ahora. A mí me pone esta cara y yo corro. Porque esta cara significa... ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! Saltamos de escena y este viejito ya está en una oficina comentándole a los demás que ya han arrestado a un miembro de la agencia. Empieza a decir sus supuestos crímenes, como acoger a Kioca, que recordemos desvivió a 35 personas. Pelear con la mafia, que yo no entiendo por qué eso es malo. Y me detengo aquí solo para decir esto. ¿Será que Akutagawa adquirió el hábito de caminar con las manos en los bolsillos de Chuya? No es canon, creo. Pero para mí sí. Y es que sabemos muchos que nos gusta pensar que Chuya siguió entrenando a Akutagawa después de que Dasai se fue. Ojalá hubiesen hecho esta escena con más detalles, sí. Pero bueno. Luego nos saltamos a otra escena donde acusan a Yosano de posiblemente desvivir gente en la guerra. Resulta que todo es un complot para arruinar a la agencia. Y quieren sacar todo eso a la luz. E incluso tenían reuniones secretas para eso. Luego de eso, este viejito va a su oficina para encontrarse con su asistente, que le entrega los documentos donde salen los encargos que le daban a Fukuzawa. Y uno de esos era el papá de este señor. Así que todo esto es por venganza. En eso le pregunta por el informante y el asistente le dice que la reunión será ahora. Y aparece un arma para dispararle en la pierna. Entonces este hombre le pregunta por qué no lo desvivió. Y es que este hombre es Nikolai. Que se gana el título de maestro del disfraz por lo visto. Y es que antes de que el viejito se vaya como decimos acá en mi país. Al patio de los callados. Tiene que rechazar su puesto. Saltamos de escena y volvemos con Dasai que admite que lo atraparon. Y que no podría hacer nada contra un perro de casa. Que no sirve esconderse en la multitud ya que se desharía de quienes se cruzaran. Y el tipo este le dice que puede oír su frustración. Y creo que es la primera vez que vemos esta expresión en Dasai. Está buena para hacer un meme la verdad. Dasai le pregunta que por qué ahora. Y resulta que todas las pruebas surgieron de repente. Y yo me pregunto. ¿No les parece raro que apareciera todo de repente? Bueno la razón es que secuestraron a Muchi. Y al pobre lo forzaron a cancelar su poder. Es decir que él ayudó a encubrir a Dasai. ¿Cómo y cuándo? No sé. Llegamos a la mitad del capítulo 6. Y vemos que los de la agencia reciben un video de parte de Nikolai. Que había atado con... No sé cómo decirle a esto. Bueno, cierras. A unos peces gordos del gobierno. Que si va alguien ajeno a la agencia. Activará el mecanismo y se van todos al otro mundo. Y que lo hará de todas formas cuando sea las 6 de la tarde. Para lo que queda media hora. En eso contactan a Rampo. Que les dice que tengan cuidado. Que probablemente sea una trampa. Él por su parte está tras una pista. Y en eso se encuentra al jefe Taneda herido. Saltamos a otra escena. Sí, está lleno de escenas cortadas. En donde tenemos a Atsuchi. A este se le encargó de adelantarse y desactivar el temporizador. Y decide ir por un pasadizo subterráneo. En donde es atacado por Nikolai. Este le hace preguntas como a todo el mundo. Y le pregunta cuál cree que es su poder. Y Atsuchi responde correctamente al decir que teletransporta la materia. Nikolai complementa diciendo que conecta el espacio lejano con su capa. Y que tiene un rango de 30 metros. Atsuchi entonces decide atacar. Pero aunque muerde la pistola. Es golpeado por un poste de luz. Volvemos con Rampo y Taneda. Que le dice que la corrupción de un ángel está formada por 5 personas. Y antes de nombrarlos. Quiero parar en este frame. Que tiene un simbolismo. Y es que si se fijan en la pared. Hay alas y una cruz que parecieran por la pose ser de Rampo. Además estas alas tienen ojos. Como si Rampo fuera un ángel. Y estuviera siendo apuñalado por la cruz. Simbolizando probablemente la corrupción de un ángel. Es decir. La muerte de este. Y los ojos simbolizan que está siendo observado. De hecho. Más adelante veremos que los ojos estarán puestos en la agencia. Ahora sí. Dentro de los miembros de la organización. Están el bufón Nicolai. El demonio Fyodor. Y tres más con poderes peligrosos. En eso. Rampo recuerda esta escena. Y concluye. Después de como 12 años. Que vi. Es Fyve. Es decir. La corrupción de un ángel. Tanneda le dice que uno de ellos puede intercambiar información que ambos deseen. Y que vio el objetivo de la organización. Que. Además. Fue este quien lo hirió. Dice que usaron sus recuerdos para robar una página del libro que permite alterar la realidad. Además. Nos suelta el dato de que el libro fue sellado. Y explica que. Para cambiar la realidad. Se debe escribir algo que sea. Consistente. Por lo que escribir que la humanidad pereció un día. No funciona. Y le dice a Rampo que huya. Porque quieren que la agencia sea el detonante. Tenemos otro corte. Y resulta que Atsuchi no es el objetivo de Nicolai. Por lo que solo lo retendrá. Además. Secuestra su pierna. Oye Nicolai. Que son esos manoseos. En fin. Estos manoseos son interrumpidos por Atsuchi. Preguntándole por qué desvive gente. Y de forma tan cruel. Nicolai le dice que hay dos razones. Una. Es porque le parece divertido. Y aquí. Empieza a apuñalar a Atsuchi sin piedad. Y nos hace pensar. Que está loco. Pero luego se quita la máscara. Y le dice que está completamente cuerdo. Lo que me hace pensar. Que tiene trastorno de personalidad disociativa. Pero bueno. Dice que entiende lo que hace. Y que hasta se siente culpable. Además. Comenta que su razón para unirse. A la corrupción de un ángel. Es que quiere ser libre como un ave. Atsuchi no lo entiende. Y Nicolai dice que el único que lo entendió. Fue Fyodor. Entonces. Le hace la pregunta de. ¿Cuál parte cree que es la verdad? Entonces le devuelve la pierna. Pero se la deja atrapada en el suelo. Y se va. La agencia llega a toda velocidad. Y ven que las fuerzas armadas. Vienen llegando. Y quedan cinco minutos. Se separan. Pues Kenji debe distraer a los militares. Nicolai vuelve a la habitación. Y obliga al viejo a este. A llamar por ayuda. Dice además que lo envidia. Pues los pájaros que nacen en jaulas. No saben que están enjaulados. Que la jaula es el cráneo. Dice que no podemos salir de este infierno cálido y húmedo. En eso nos muestran a alguien escribiendo lo mismo que dice Gogol. Los militares por su parte tienen francotiradores mirando la escena. Y Kenji pues detuvo un carro blindado. El jefe a cargo recibe datos de quienes son los rehenes. Y concluye que la corrupción de un ángel puede ser parte del gobierno. Pide que determinen el tema de las reuniones secretas. Volvemos con la agencia que planean cómo entrar. Y en eso Kunikida le pide a Kyouka que use a Yacha Chirayuki para... ¿Cómo decirlo? Separar la cabeza de los culpables del resto de su cuerpo. Kyouka pone esta cara pues la agencia nunca le ha pedido semejante cosa. Y bueno, ustedes saben. Traumas. Nicolai le pide a uno de los cómplices que presione el botón aunque no sea a las 6. Y que se quiten la... ¿Máscara? La cosa que traer en la cabeza. Y en cuanto lo hacen, aparecen los miembros de la agencia. Y los rehenes son divididos a la mitad. Nicolai se encuentra atado y dice que es escapismo. Y que escuchen el alarido de su libre albedrío. Y se activa una sierra. Le pide entre gritos al viejo este que exponga a los culpables. El viejo lo hace. Los militares se enteran de que las reuniones eran para denunciar a la agencia. Y Rampo llama a Kunikida para advertirle pero ya es demasiado tarde. Pasamos al capítulo 7. En este retomamos la escena de Rampo. Y este se fija que apareció una cámara y tiene un cuchillo. Lo están inculpando y asume que es la alteración de la realidad. Asume además que habrá una grabación en el que él es el culpable. Y en eso llegan los militares. Después de esta escena sigue una de las agencias en la que el viejo este dice que son los culpables. Viejo maldito. La agencia sigue en shock. Yosano salva a Kunikida de un disparo. Kunikida le pide a Tanizaki que los oculte para huir. Los militares dan la orden de usar gas somnífero ya que Yosano y Kenji son inmunes a las balas. La agencia logra huir. Y se encierran junto a Kenji en una habitación. Ni idea de cómo llegó Kenji ahí. Y bueno resulta que siguen hablando con Rampo. Quien les dice que es inútil entregarse. Comenta que detuvo la hemorragia de Taneda y se dio la fuga. Además de que usaron el libro para alterar la realidad. Y que él a diferencia de Taneda no cree que el libro lo hiciera alguien con habilidades. La prueba es que el poder de Muchitaro que recordemos también altera la realidad. No modifica recuerdos. Pero la página sí lo hace. Kyouka dice que recuerda haber secuestrado y desvivido a los rehenes. Rampo dice que hay poderes para leer mentes. Y que la sentencia sería la más severa. Es decir, pena capital. En eso los militares intentan detener a Rampo. Y este salta por una ventana. Esta gente es la última vez que vemos a Rampo en este episodio. La estrategia que tenían los militares para poder atrapar a la agencia se lleva a cabo. La habitación se llena de gas. Pero los de la agencia se salvan gracias a... ¿Cómo lo digo para que YouTube no me censure? Así. Casi se automolicionaron para poder usar la habilidad de Yosano. Quien comenta que seguimos vivos hasta dos minutos después de que se detiene el corazón. Y que al borde de la desvivición ellos están ilesos. Y en eso se activa su poder. No has de morir. Que es hermoso. Yo amo las mariposas y debo decir que esto es arte y hay que apreciarlo. Además adoro la cara de psicópata de Yosano. La agencia sale ilesa y se pone la ropa de los militares. El capitán de los militares ante esto decide ir al frente pero reciben una alerta de misil. Este misil cae y no. No era eso. Era una nave. Y de él sale este hombre. Fukuchi. Los militares claramente creen que está con la agencia. Uno dispara pero la bala es detenida por este sujeto de acá que ahora si lo presento se llama Yono. El capitán entonces dice que bajen las armas pues son los perros de casa. La mejor unidad de la policía militar. Llegan dos miembros más de esta división. Techo y por último Teruco. Quien es la segunda al mando y se ve como una niña. Se supone que los miembros son cinco pero nadie sabe dónde está el que falta y nadie conoce su cara. Pero eso lo vamos a descubrir más adelante. Cambiamos de escena y vemos que Fukuzawa está en una llamada. Y me imagino que después revelarán lo que conversó con esa persona porque es importante. Y en eso es rodeado por el ejército. Volvemos con la agencia. Estos lograron escapar y están cabizbajos. Pero Kenji se manda un discurso motivador basado en su experiencia en el campo. Que no lo voy a decir. Solo diré que esta montaña es importante. Y que Kenji... Kenji es un pan. Deciden entonces la forma de huir. Solo hay dos opciones. Usar el tren o robar un auto. Los perros de casa llegan a la misma conclusión y se dividen para ir a ambas opciones. La agencia sin embargo pensó que el tren dejaría víctimas si lo siguen. Por lo que eligieron la del auto. Pero ojo. Se lo robaron a alguien con seguro. Si. La agencia también es un pan. Tenemos un poco de la dinámica entre Techo y Yono. Y es que Yono no lo soporta. Y le dice que contenga la respiración y detenga los latidos de su corazón para escuchar donde está el auto. Porque si. Este men tiene todos los sentidos aumentados menos el de la vista. Así es como los encuentran pero adivinen. Corte de escena. Esta vez nos vamos con Atsuchi que aún no puede sacar su pie de ahí. Entonces se le acercan los militares y como él no sabe nada de lo que pasó cree que son aliados. Pero no. Le apuntan y es salvado por Kyouka que aprendió de Toy Story que... Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. Kyouka le dice todo lo que pasó y que ya no pueden salir del edificio. Y se van corriendo. Hay unas escenas entre medio pero las analizaremos ahora porque hay mucha acción y saben que no me gusta interrumpir la acción. La agencia se va en un auto y hablan de donde esconderse. Yosano sabe de un sitio pero no le gusta la idea. Y en eso aparece Yono en el auto. Quien tiene el poder de detener el puño de Kenji y además de sacarlo del auto. Tanizaki en un acto de valentía hace desaparecer el auto y se lleva a Yono con él. Techo está por atacarlos pero es atropellado por Kunikida que también vio Toy Story y sabe que... Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. Kenji agarra a Tanizaki y se suben al auto. Techo, algo molesto, usa su habilidad, el ciruelo en la nieve y corta el auto a la mitad. El auto explota y Techo hiere a Tanizaki y Kenji. Rompe la libreta de Kunikida y lo hiere en el abdomen. Entonces este se da cuenta de que Techo puede manipular su espada en extensión y flexibilidad. Yono le pide a Techo que separe la cabeza de Yosano del resto de su cuerpo ya que ella es un ángel de la muerte. Ojo con este apodo que es importante. Kunikida para salvarla dice que se entregarán. Yono entonces procede a dañar psicológicamente a Kunikida hablándole de su más grande temor. Que sus ideales se caigan. Techo procede a usar su espada. La que esquiva a Kunikida que estaba delante de Yosano. Para dirigirse a esta. Podría ser el fin del hombre araña. No, porque llega mi juzbando. El gran y el único. Nakahara Chuya. ¡Sí! ¡Sí! Chuya dice que son órdenes de su jefe. Y se acaba el capítulo. Pero el próximo se viene. Pero es que uff. Uff. Intenso. Con letras mayúsculas. Estos capítulos son súper cargados de cosas. El arco anterior fue lo más tranquilo que hay. Y ahora solo tendremos intensidad. Y no tendremos ni tiempo para respirar. Hay cosas que no tienen sentido. Como el hecho de que yo no puede escuchar todo. Pero no escucho un pinche helicóptero. Se saltaron algunas escenas del manga. Ya que Kenji compartía comida con la agencia. Pero entiendo que deben recortar algunas cosas. Porque para poder adaptarlas al anime sin gastar valiosos minutos. Se tiene que hacer eso. Siento que el anime está avanzando muy muy rápido. Por lo que la historia de Yosano es más que seguro que la veremos en el episodio 8. Así que preparen los pañuelos. Pero eso es todo lo que tengo que decir sobre estos capítulos. No quiero dar spoilers tampoco. Así que hasta aquí llega el análisis. Pero antes de despedirme tengo una cosa que decir. Y es que es la primera vez que tenemos un evento. La verdad no sé cómo llamarlo. Pero dejémoslo así. En este pueden sacar su lado artístico. Saquen su atacazo artístico por favor. Y es que en el stream de la película de Beast en Twitch. Tuve la idea de hacer un dibujo de las escenas post crédito. Que sale chuya. Y hubo gente que dijo. Tenemos. Entonces dije. Bueno. Hagamos lo oficial. Los invito a hacer una de estas cuatro escenas. La idea es inspirarse. No necesariamente tienen que ser tal cual. Puede ser en cualquier medio que quieras. A mano. Digital. Pintura. Me da lo mismo. Pero tienen que subirlo a sus redes sociales y etiquetarme. También pensé a usar el hashtag. Desafío Chuya. Así que no duden en usarlo. Pero si no quieren subir nada. Entonces pueden enviarme su dibujo al correo de la descripción. Puede ser en cualquier red social. Se las dejo en la descripción también. Y sé que en TikTok se suben puros videos. Pero pueden hacer un timelapse o simplemente grabar el dibujo un par de segundos. No hay problema. No hay plazo mínimo. Y en cuanto los tengan listos los iré agregando en mis videos. De hecho ya tengo un par. Y bueno. Para ver las fotos con más detalle están en la pestaña de comunidad del canal. Así que no hay problema. Así que vengan estos dibujitos. Y yo creo que voy a estar subiendo en mi TikTok parte del proceso de mi propio dibujo. Porque obviamente yo también quiero participar. Pero bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así. Regálenme un like. Déjenme amor en los comentarios. No olviden participar en este evento. Y tampoco olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y como siempre acá les dejo un par de videitos recomendados. Y ahora sí. Yo me despido. Chau chau.